Volvemos ahora con una sección que ha tenido una gran acogida entre todos ustedes. Es la sección donde yo le hago una pregunta sobre un tema muy importante. Usted la responde en su casa donde nos esté viendo y puede comparar cómo la respondió usted, cuál es su opinión, con la opinión de 140 mil personas en 160 países. Opiniones recogidas por la encuestadora Gallup, la empresa de gran prestigio. Está con nosotros, como siempre, nuestro amigo Herbert Torres, el directivo de la empresa Gallup, y que tiene un gran conocimiento de estas encuestas. La pregunta de esta semana tiene que ver con la solidaridad humana. Tiene que ver con la disposición de la gente a ayudar a otros de manera desinteresada. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Ha realizado usted trabajo voluntario para alguna organización en el último mes? Esto en el fondo quiere decir si le entregó, donó tiempo a alguna causa de manera desinteresada. ¿Cómo contesta usted eso? Herbert, ¿cómo contestan esta pregunta a las 140 mil personas a quienes ustedes se la han hecho? Alrededor de 19% dice que ha hecho trabajo voluntario en el último mes. Lo que quiere decir que el voluntariado en el mundo está todavía por desarrollarse. Pero sin embargo debe haber unos países donde es muy alta la disposición, la solidaridad, la filantropía, la ayuda a otros. Sí, hay grandes diferencias por regiones. En general, las regiones más ricas practican más la solidaridad que las regiones más pobres. La zona que encabeza el mundo es Norteamérica en términos de solidaridad. Allí cerca de 39% de la gente ha dedicado, dice haber dedicado algún tiempo, regalado algún tiempo. Y en el otro extremo está el Medio Oriente y el Norte del África donde lo hace alrededor del 11%. América Latina está más o menos en el medio, alrededor del 21%. Es decir que más o menos uno de cada cinco latinoamericanos ha dado tiempo suyo para alguna causa social. Y dentro de América Latina, ¿cuál es el país más generoso? Bueno, fíjate que interesante porque aquí hay un contraste con lo que dijimos anteriormente. En América Latina, los países más pobres relativamente son los países donde se practica más el voluntariado social. Encabezan la lista países como Paraguay, países como Haití, muy por encima, con porcentajes de solidaridad, de voluntariado. O sea que la pobreza en América Latina conduce a la solidaridad y a la ayuda, a trabajar por ayudar a otros. De alguna manera hay una conexión, mientras que en países más ricos como en Venezuela, por ejemplo, Panamá, relativamente, la práctica del voluntariado social es mucho más baja. Es una tarea claramente que está por desarrollarse, por realizarse. Muchas gracias, Herbert. Siempre muy interesante. Gracias por venir al programa. Encantado. Y para cerrar el programa, les muestro cómo algunos diseñadores gráficos de todas partes del mundo ven a sus presidentes. Sir, tenemos una situación. Pirates. I'm going to save your souls. I am the only one. And for that gutter trick, my rocket air force me. Es una maldición de Tezcatlipoca. Yo que usted por el momento no va a decir mentiras, ni tampoco quiera engañar a nadie con promesas que no vaya a cumplir. Pues eso puede atraer al... Monstruo Canelo. Que me interesan los pobres de este país. Que reduciré la cantidad de pobres en México. Que me interesan los pobres en México. Que me interesan los pobres en México. Que me interesan los pobres en México. Me interesa, Vladimir Vladimirovich. Temos que, Dmitry Anazolievich. ¡Ugh! ¡Atлично! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡S Nuevamente! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! de hoy. Gracias por permitirme entrar de nuevo en sus hogares. Nos veremos la próxima semana.